Amigos, sean bienvenidos a Juegos GTC coleccionables, estamos bien contentos, sobre todo porque yo me fui como muy a mi infancia y esto es algo que de toda la vida me ha enamorado, pero yo creo que también a Luz le he enamorado, estamos en Famosa, en el showroom de Famosa y estoy con Luz, Luz como estas? Oigan Omar, saludos amigos, muchas gracias por acompañarnos y vamos a ver lo nuevo de la línea que trae nuestros amigos de Famosa de Nenuco, es una línea con la que yo crecí, obviamente no sé que niño no ha crecido con un Nenuco, me encantan y traen cosas tan bellas como esta hermosa bebé, que trae poses y que trae cualquier de estas cosas tan lindas que nos gustan de los bebés, que se chupan el dedito del pie y cosas así Y está como inmantado, está padre esto porque si, juega, se pega, las manitas, me encantó, esta es de mis favoritas Y aparte tienen su cuerpo super suavecito, siempre los bebés de Nenuco han sido como muy abrazables, yo tengo aquí una belleza, que además la puedes sacar de su saquito, sale del saquito, viene con su pijama estrellada, pero esto es dulce sueños, para que puedas dormir a tu bebé, trae música y luz Y además algunos detalles como las estrellas y la luna y las estrellas de aquí, brillan en la oscuridad, los pones ya sabes a la luz de un poco, a la luz del sol un rato y en la noche brillarán a la oscuridad y van a ser increíbles Y además le puedes quitar esta parte del conejito que es la parte electrónica y meterlo a lavar Porque es para que estén todo el tiempo con los peques de la casa, hay más cosas, ya lo habíamos visto el año pasado nos trajeron cosas de accesorios que son increíbles Porque siempre, estas mamilas mágicas igual es un recuerdo muy grato de mi infancia, aquí tenemos el chupón que se agarra la ropa, los pañales y este año presentan cosas nuevas Este es uno de los clásicos bebés bonitos que trae su traje de fresa, pero trae su toallita como de mariposa, está hermosísima Está precioso Y aquí está el resto de la ropa No, viene nada más luz Porque es lo nuevo que trae Nenuco Y aparte es súper trendy, ¿no? De moda, totalmente de moda, esto no es algo así como, ay vamos a ponerle cualquier cosa, no, 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 esto es de diseñador, esto está bien hecho O sea, ve nada más que belleza, luz, por favor Una pijamita Me encantan Este es el otro Un helado Está muy padre, hay muchísimas cosas, hay líneas que ya conocemos, hay líneas nuevas como esta de LAV, ya la habíamos visto con Mickey y Minnie Que además son maravillosos, son un éxito Pero ahora está Olaf, como bien dice Luz, y bueno, bueno, ¿qué te puedo yo decir, Luz? Tenemos algo que quiero que, ven acá Luz, ¿tú alguna vez de niña tuviste una fiesta de piñata? Sí, claro, es un clásico, es algo que siempre hay, en una fiesta mexicana de cualquier niño siempre debe haber una piñata, es algo esencial Y Nenuco nos trae esta hermosa niña con su piñata, pero está padre porque trae todos los accesorios que no pueden faltar El pelito para la piñata, el gorrito, una antifaz, la piñata que es lo que más me puedo gustar Porque es de plástico para que la ocupes todo el tiempo Pero se rompe Luz, ¿o qué hace? Aquí tiene un detalle muy interesante, la puedes abrir, le metes cosas chiquitas para que jueguen Y todos están invitados, ven, traen diferentes accesorios, le pegan y la piñata abre por abajo y saca Le pueden poner confeti, dulces chiquitos, regalitos y demás, y divertirse con todos los amigos, está hermoso Es la primer piñata reciclable que veo en mi vida que puede seguir usando fiesta tras fiesta Y que no se vaya a la basura, y además está súper tienda porque es un unicornio ¿Quién no ama los unicornios en este mundo? Todo mundo ama los unicornios Hay tantas cosas, está maravilloso, habrá muchas cosas que continúan como estas Ah, los sets que son, bueno Hemos platicado de las cosas tiernas de Nenuco Y esto, esto es, vamos, para que los vean, ven nada más que belleza Que hermosura Esto, esto es algo de lo que más Me encantan La ruta de un niño es la cosa más belleza Y yo creo que Lo que, lo que me encanta de Nenuco Es que hay muchos, muchos Bebés de Nenuco que tienen interacción Tienen actividades, tienen acciones diferentes Y obviamente eso los va haciendo todavía Más atractivos para poder jugar con ellos Más divertidos A mí en lo personal me encanta que hagan ruiditos Que lloren y demás ¿Esto qué hace? Es un Nenuco canción de puna ¿Pero qué hace? Es un Nenuco para que lo lleves a la cama Ya lo habíamos dicho, Nenuco se caracteriza porque el cuerpo es blando Muy suavecito La cabeza es lo único que es duro Pero, en este caso Ya, ya quiso jugar conmigo Oye, pero esto no para niños Para mí, yo sí me duermo con esta Y aparte tiene lucecita Tiene canción de cuna Y para apagarlo nada más le jalas poquito Y listo, se apagó O sea, súper padrísimo, muy sencillo Bueno, pues hay muchas cosas que ver de Nenuco Hay muchísimas líneas Hay cosas que son súper padrísimas Porque son interactivas Vienen cosas para temporadas En momentos específicos Eso es lo importante Siempre Tienen que estar al pendiente Ir a buscar a su tienda favorita Ya sea juguetería Lo que es este Tienda departamental Tantal, autoservicios Siempre andar buscando Porque hay cosas muy chiquitas Hay cosas muy bellas Que son para un regalo Para estar en cualquier momento Que se lo puedan dar Fin de clases Vacaciones Cumpleaños O ya los regalos más grandes Para que vayan viendo Qué onda Para fin de año Y todos esos días tan bellos Así es Y bueno, pues Yo creo que Nenuco Es el regalo perfecto Para cualquier momento Cualquier ocasión Cualquier época del año Como bien dice Luz Y para cualquier edad No solo niñas chiquitas Niños chiquitos Bebés Mamás Papás Todos somos felices Y con nuestras licencias Y demás Muchas gracias A nuestros amigos de Famoso Por presentarnos Todo lo nuevo de Nenuco Y ya lo saben juegos míos Compartan el video Denle like Déjenme sus comentarios ¿Les gusta Nenuco? ¿Crecieron con Nenuco? Cuántanos Yo soy Luz Yo soy Omar Y nos vemos después Con más juegos juguetes Y coleccionales Bye Bye